Ahora, vale chicos, vamos a jugar atrapa y atrapa con el paracaídas. Lo que quiero que hagamos, te vamos a poner otro paracaídas, mientras tanto en ese y colocando, sin circuito. Vale, con el paracaídas. ¡Sobre, subre, subre un poco! Y cuando chifre, girai al siguiente. Vale, venga, empezamos a girar. Giramos, giramos. ¡Giramos, giramos! ¡Rápido, rápido! ¡Giramos, rápido! ¡Rápido, más rápido! ¡Me ha caído algo! Vale, chicos, cuando diga ya, tenéis que subir el paracaídas y meteros dentro. ¿De acuerdo? Yo tengo que ser al gato de... ¿Lo esperéis? Sí, cuando lo subáis, tenéis que meteros y agarrad con el culo el borde, ¿vale? ¿Cómo? Tanto forzado tengo yo en la... Te metes dentro, lo metes... Así, ¿vale? Es que todos sentáis con las rodillas juntas, más o menos, así, vaya, con... ¿Vale? En cuclillas. Mi glú, tío. El pez más girar... Exactamente. ¿Pero y no soltamos? No. Pero agarras con el culo, se sabe, se sabe, se sabe. ¡Arriba! ¿Cómo se agarra con el culo? ¡Mirando para allá! ¡Vale! ¿Se ha quedado un buen suelto? ¡Va! ¡Nos salimos y seguimos! ¡Fesas nunca había jugado! ¡Fesas nunca había jugado! ¡Vший! ¡Fesas nunca había jugado! ¡No! ¡Vamos con los malos! ¡Fesas nunca había jugado! ¡Fesas nunca había jugado! ¿Salió, chicos? ¡Azul! ¡Azul! ¡Obla! ¡Ya! ¡Azul! ¡Obla! ¡Obla! ¡Obla, obla! ¡Vale, Barreta! ¡Azul! ¡Vale, chicos! ¡Por ello, nos costábamos mucho! Tenemos que presentar muchachos. ¿Puedo pasar un amarillo? ¡Chicos! ¡Eh! ¡Saludos! Los que no tienen pelo... ...son azules, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Pensales? ¡Grandes! 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 ¿Vale? ¿Le abatáis la mano a los de rojo? ¡D psico! ¡Amarillos! ¡Amarillos! ¿Vale? ¡Velde! ¡Y azul! ¡Ya pasa lo que... Perfecto. Chicos, atentos. Estamos, ¿vale? Vamos a subir. El paracaídas y cuando diga el calor, eso tiene que cambiarse de posición. ¿Hacia dónde? Está su color. Por ejemplo, Serrano es verde, ¿no? Se mete por debajo y cambia de posición a otro verde. ¿Vale? Por ejemplo, de caer, de cachero, donde sea. Los demás tenemos que intentar atraparlos dentro del paracaídas. ¿Vale? 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 En el mes está ya girando. Pogí arriba, di un color, y eso se cambia. Va. Arriba, y azul. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vete fuera! ¡Tres personas nueve! ¿Vale? ¡Vamos! 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 ¡ conv였습니다! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba el borde! ¡Uno! ¡Van aicallo! ¡El otro! ¡Seguimos! ¡Vamos! Seguimos, seguimos. ¡Arriba! 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 ¡Amarillo! ¡Bien! 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 ¡Nos vemos en un momento! 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 ¡Nos vemos en un momento!